Los que pasaron han sido días de observación, de versiones, de opiniones, de reacciones que me han involucrado. Desde hace una década y media, opino argumentando acerca de Casal y los empresarios de Tenfield. Hacerlo es inevitable cuando compran, venden, representan jugadores. Aprueban o desaprueban la contratación de entrenadores. Hacen los calendarios, fijan el horario de los partidos. Son prestamistas de los clubes necesitados e inciden en sus votos. Es inevitable hablar de ellos. Han sido 15 años de acción y reacción autoritaria de esta empresa. Cercaron, presionaron, persiguieron. La cercanía que tenían con Canal 10 cambió las reglas del funcionamiento. Las presiones derivaron en censura, en suspensiones y en un despido laboral. En el año 2000 fuimos bajados de un avión al que nunca subimos con Enrique Gianuzzi. Fuimos los rebeldes que no acatamos la bajada de línea que pretendían imponer para hablar bien del plan de saneamiento económico a implementar en el fútbol uruguayo. Después vinieron viajes de la selección. A Venezuela pagué el complemento del pasaje y me fui por las mías. A Paraguay me fui en ómnibus. Pero hubo otro episodio de un avión que involucró a Enrique Gianuzzi. Gianuzzi iba a Barranquilla con la selección y en el aeropuerto trataron de impedir nuevamente que viajara. Intercedió un compañero, se la jugó y Gianuzzi finalmente viajó. Cuando empezó el programa La Caja Negra en la señal cable TV Ciudad, llamaron, un llamado intimidatorio, preguntaron de qué venía a la mano, de qué se trataba el programa. Afortunadamente encontraron a un director, el de aquel entonces bien parado, y el programa siguió saliendo. Hace un año exactamente, Uruguay jugaba con Jordania en el Estadio Centenario para llegar al campeonato mundial. El programa Santo y Seña preparó un especial dedicado a los repechajes de la selección uruguaya. Tenían arreglado un móvil que iba a salir desde dentro del estadio, al igual que Canal 12, con notas con los futbolistas una vez culminado el partido. Terminó el partido, Canal 12 salió desde dentro del estadio, Canal 4 salió desde afuera, desde la puerta del palco. ¿Por qué? Porque en la promoción del programa aparecía una frase mía en una entrevista que me habían realizado para Santo y Seña. Son perlas, simplemente perlas de un prolongado collar. Ahora viene esto, ¿no? Me incluyen en una disputa comercial por los goles porque no toleran mis críticas. Que quede claro, bien claro, Abuchalja presionó. Esta no es una cuestión semántica, no es un tema de interpretación. Abuchalja presionó para cortar con mis opiniones. Ellos manejan la lógica de la negación. Les mencioné el episodio del avión, el del año 2000. En aquel entonces responsabilizaron a un jugador de la selección uruguaya. Lo siguen haciendo. Es mentira, tremenda mentira. En el Hotel Tequendama, habitación 938 de Bogotá, Nelson Daniel Gutiérrez me dijo a mí, queremos saber de qué lado estás, porque a los que están en contra les arrancamos la cabeza. Textual, ha pasado el tiempo, me parece que está claro cuál es el lugar que he decidido ocupar. Hoy, con esta situación, la de los goles, este conflicto empresarial, se vuelven a lavar las manos. En jurídica existe lo que se llama teoría de los actos propios. Habla del que dice hizo una cosa cuando sus actos demuestran que en realidad hizo otra cosa. Alguien con poder y con responsabilidad debería de una buena vez correr el velo para que se sepa, para que se vea la verdad. Pero qué podemos esperar, por ejemplo, del poder político, de los actores políticos de este país, sin excepciones. Entonces, estamos cerrando la segunda instancia de una prolongada campaña. Han sido incapaces de dedicar ni media palabra al obsceno abuso de poder. No se meten porque no les conviene. Toda esta situación, en los míos, genera preocupación. A mí, solamente me inquieta la inestabilidad laboral a veces. No ando con la bocina abierta, trato de mirar para adelante. Pero hay momentos en que el revisionismo es necesario, indispensable, como este. El tema, que quede claro, no es con los funcionarios de Tenfield. Mi tema es con los empresarios de Tenfield. Que sepan, Casal, Gutiérrez, Abuchalja, que hoy, circunstancialmente, me toca estar acá. Yo soy un funcionario contratado por Monte Carlo Televisión. Pero el problema no es el lugar que me toque ocupar circunstancialmente. Esté donde esté, esté donde esté, sepan, Casal, Gutiérrez, Abuchalja, que la forma no va a cambiar. La esencia no se altera. Y el compromiso con el trabajo, con la profesión, no se negocia. Durante 15 años, yo he actuado de la misma manera, he sido el mismo. Durante 15 años, ustedes y sus formas han sido los mismos también. Vamos a hablar de fútbol internacional ahora.